¿Quieres estudiar obstetricia pero no sabes si realmente es para ti? Te comento de inmediato cosas específicas que quizás te gusten de la carrera y quieras estudiarla o que quizás te den ganas de estudiar otra. Me presento primero, mi nombre es Javiera, soy estudiante de obstetricia de cuarto año, de aquí de Chile, Concepción, aunque por la pandemia me siento como de segundo año. También soy mamá y te dejo la invitación para que te suscribas a este canal para conocer más contenido sobre esta carrera y cómo llevo mi vida siendo estudiante y mamá. En resumen, la obstetricia es súper bacán. El hecho de que haya matronas y matrones en el cuidado constante de la gestante y del recién nacido, especialmente en el sistema público, ha marcado bastante en cuanto a la mortalidad acá en Chile, ya que al ser una carrera que estudia de lleno lo que es la obstetricia, la ginecología, la neonatología, hace que seamos más, comillas, expertos en el tema. Nuestro estudio se va a enfocar en ello. Es muy probable que una matrona sepa más que un dermatólogo en cuanto a lactancia materna y trabajo de parto. Así que a eso me refiero. Algo súper relevante que tienes que saber es que la matrona no es ser obstetra. Aquí en Chile, en las que estudiamos la carrera obstetricia, nos titulamos para ser matronas. Bueno, y matrones. Es una carrera independiente de medicina. Obtetricia dura cinco años, donde tenemos rama de fisiología, anatomía, todas esas ciencias que son básicas en cualquier carrera de salud. Y luego los ramos que vienen después son más específicos. En cambio, la obstetra primero estudia medicina, estudia siete años medicina y luego se especializa en obstetricia y ginecología. O sea que obstetricia es una carrera independiente de medicina. Así que si buscas ser obstetra como Addison Montgomery, primero debes estudiar medicina y luego la especialidad de obstetricia. Algo que yo no sabía es que vas a estudiar mucho, mucho sobre sexualidad. Bueno, quizás en primer, segundo año, no tanto. Aquí obstetricia no es solamente para sacar las guaguitas. Bueno, recibir las guaguitas no es para atender a las cuérperas, sino que va mucho más allá. Abarca todo lo que es sexualidad en general. Y con sexualidad no me refiero solamente a relaciones sexuales. Por ejemplo, es muy importante educar en cómo nuestros cuerpos van cambiando durante la pubertad. Y lamentablemente hay padres que no se dedican a enseñarle eso a sus hijos, a sus hijas y recurren al internet, lo cual es peligroso. Ahora, para que haya un embarazo debe haber un coito. Hay que saber cómo funciona la relación sexual, cuáles son los peligros que hay después, cómo es que funcionan los anticonceptivos, cómo es que funciona la pastilla anticonceptiva de emergencia, porque hay días en que la mujer se puede embarazar y hay días que no, y así. Qué son las ITS, cómo se transmiten, cómo se expresan, qué hacer en caso de que una mujer embarazada esté con sífilis, qué hacer si es que esa mujer no se trató y hay que tratar al recién nacido porque también está con sífilis, y así. A lo que voy es que al estudiar sobre la sexualidad del ser humano, hay más ramas de estudio que hay que saber. Y por eso es que la matrona estudia sobre ello, para tener un conocimiento total o casi total de la reproducción. O al menos así lo veo yo. Algo súper importante es que el estudio de la obstetricia va más enfocado en la mujer. Es una carrera que te hace comprometerte con la intimidad de la mujer. Por eso es muy importante el respeto, la empatía, ser respetuosa y adquirir esas habilidades blandas para comunicarte de mejor forma con la usuaria. Con intimidad me refiero tanto a la física porque vas a ver su desnudez, vas a ver sus genitales, sus mamas, y muchas mujeres les da vergüenza eso. Y también hay una intimidad psíquica, emocional, donde probablemente la mujer te va a contar cosas de su vida que son muy íntimas, muy personales, casos de abuso, de violencia, de abandono, que claramente no se lo va a decir a cualquier persona. Por lo tanto la matrona es quien va a recibir toda esa información y va a tener que ver qué hacer. Si te gusta solamente la gine, probablemente también puedes estudiar esta carrera. Quizás no te gustan las guaguas, quizás no te gusta el embarazo, y probablemente consideres muy largo estudiar medicina y luego la especialización, o no tienes los recursos, o no tienes el apoyo para estudiar tantos años. Bueno, esta carrera también es para ti. Quizás no puedes hacer cirugías como un médico, pero igual puedes tener la especialidad en ginecología, o sea, serías matrona especialista en ginecología. Aunque no es seguro que trabajes siempre en eso, ya que hoy en día igual hay que ver la oferta laboral que hay, y lamentablemente hay que trabajar en lo que hay nomás. Es una carrera de casi puras mujeres en mi carrera, en mi generación. Somos como 90 compañeras y creo que hay 40 compañeros. A veces es conflictivo cuando hay muchas mujeres juntas, pero gracias a Dios en mi caso no es tan así. En mi generación creo que tuve la fortuna de tener muy buenas compañeras que son muy cariñosas, muy empáticas, o al menos con las que he compartido. De verdad siento que son muy solidarias, muy amables, que incluso son hasta súper tiernas, y quizás hace unos años atrás no era tan así. De hecho yo creo que por lo mismo las matronas de antes eran tan pesadas. Si pretendes irte de Chile porque no te gusta este país, por quizás la corrupción, no te gusta Latinoamérica, qué sé yo, no te recomiendo que estudies obstetricia. En serio, o no estudias tu carrera aquí, ya que son muy pocos los países que consideran a la matrona como una profesional universitaria. Y estudiarte triste aquí y luego por ejemplo irte a Alemania, es muy difícil que te acepten como matrona. Tendrías que allá estudiar enfermería o medicina y luego hacer una especialidad para dedicarte a esta carrera. Ahora sé que por ejemplo en Inglaterra hay matronas que son súper respetadas, de hecho una de las carreras como más respetadas. Pero por ejemplo no tienen la facultad de trabajar en la neonatología, ya que es un área solamente de enfermeras. Por lo tanto si te vas de Chile vas a perder quizás ciertas áreas de trabajo que aquí en Chile hay, pero en otros no. No te recomiendo estudiar obstetricia si es que te cuesta mucho ponerte en el lugar de los demás. Si quieres aprender a tener empatía está súper bien, pero si no tienes compasión por alguien que está enferma, si no tienes compasión con una guagua ajena que está llorando, que siente dolor, que se yo, si no tienes compasión hasta con un perrito ahí medio muerto que está en la calle, si no sientes la necesidad de querer ayudar aunque no tienes cómo hacerlo, no te recomiendo que estudies obstetricia, ni enfermería, ni kinesiología, ni terapia ocupacional, ni ninguna carrera de la salud que tenga que ver con el contacto directo con los pacientes. Para estudiar en el área de salud debes, no es que puedes, debes tener vocación de servicio y de hecho tener como ese anhelo de querer rescatar a los demás, a quien esté necesitado. En el caso de medicina puedes ser una persona súper apática, súper fría, pero luego al titular te puedes especializarte en una especialidad que no tenga que ver con el contacto directo con las personas, no sé, trabajar en laboratorio, investigación, qué sé yo. Pero si quieres ser pediatra, si quieres ser oncóloga, si quieres una especialidad que tienes que estar en contacto con las personas, debes tener sí o sí esa sensibilidad para tratar con ellas. Si eres creyente, si eres cristiano, si eres objetor de conciencia, si eres profamilia, etcétera, probablemente te genere mucho conflicto esta carrera. De por sí, todas las carreras de salud están como metidas en estos temas, pero la autotricia es donde más se mete, ya que son temas que tratan directamente con la sexualidad. En lo personal, a mí sí me cuesta mucho tratar con estos temas, especialmente si hay que presentarlos o si hay que hacer una exposición en el curso. A mí me cuesta. De hecho, en Sexualidad Humana estamos viendo unos documentales sobre sexualidad y la verdad es que sí son súper fuertes y lo peor de todo es que son evaluados con test. Entonces, la verdad no me gusta mucho eso que se evalúe con test porque son documentales muy fuertes que a veces tienen imágenes muy explícitas y es tan explícito que de verdad que no puedo volver a verlo como para reestudiarlo. Así que en ese sentido es un poquito difícil. Y por último, más que nada una recomendación. Si entras a estudiar esta carrera trata de estar sano, sana o estar en terapia con psicólogos. De estar bien emocionalmente ya que hay temas que son muy difíciles de abordar como entregar un resultado alterado de examen, no sé, de cáncer y cosas así o ver casos de abusos es muy difícil. Por ejemplo, el año pasado tuvimos que ver un video sobre el abuso infantil. No quiero decir la palabra, ustedes saben, porque después de YouTube me fue una. En psicología lo vimos y mientras corría el video no podía dejar de pensar en mi hija. O sea, porque yo no me ponía en el lugar de esa mamá, de esa niña. En un momento fue tan fuerte esa sensación que me puse a llorar. Me fui al baño y sentía como esa sensación como que mis piernas no podían como moverse. No sé, fue una sensación súper rara. Y bueno, obviamente no volví a esa clase porque me dio vergüenza. A lo que voy es que se van a ver temas muy fuertes. Como mencionaba anteriormente, esta carrera va muy ligada con la sexualidad. Así que sí o sí se van a ver temas muy fuertes. Y es necesario que estés bien emocionalmente. Que ojalá estés con terapia, constantemente yendo a terapia, con psicólogo. Porque en la vida real, claro, yo me puse a llorar en clases. Pero en la vida real yo no me puedo poner a llorar. Tienes que ser fuerte. Si la paciente llora, bien, tú tienes que consolarla. Pero tú no puedes llorar con ella porque tú tienes que mostrarte profesionalmente un poco más fuerte para entregarle igual esa calma. Porque si te pones también a llorar, ella va a decir, chuta, la matrana está llorando y yo estoy así y va a ser peor. Bueno, igual en ese tiempo estaba como con la angustia del término semestre. He estado un poquito mal emocionalmente. Por eso igual yo creo que me afectó más. Pero esa es mi recomendación. Eso, chiquillas, chiquillos. Espero que les sirven estos datos si es que estás buscando tu vocación, si es que estás buscando qué estudiar. Y si tienen otra duda pueden dejármelo aquí en los comentarios. Yo cuando pueda se los voy a responder dentro de lo que yo sé. Y si Dios quiere nos vemos el próximo domingo o video. No sé si luego pueda subir el domingo. Que están súper bien. Cuídense. Y si Dios quiere.